Se había establecido que se intimaba por parte de los rematadores a la empresa Cosmo, Sociedad Anónima, esta empresa española, a pagar la comisión que, legítimamente, con todo derecho, están reclamando quienes efectuaron la subasta. Estamos en línea con el presidente de la Asociación de Rematadores del Uruguay, Mario Stefanoli. ¿Qué tal, Stefanoli? ¿Cómo le va? Buen día. Buenos días para ustedes también. ¿Cuál es la situación concretamente? ¿Ya debería haberse hecho el depósito que correspondía por haber efectuado la subasta? Sí, exactamente. ¿Cómo es el procedimiento, perdón, Stefanoli? ¿Cómo es el protocolo, en este caso, la rutina? Bueno, estamos hablando de que fue una subasta con características particulares, que, obviamente, en el momento en que se labra el acta, se previó que dentro de las 48 horas posteriores al remate, se efectuara el pago de la comisión. Transcurrido ese lapso, se nos solicitó, a través del fideicomiso y a pedido de la empresa Cosmo, que por un tema de trámite, prorrogáramos ese plazo hasta el día martes. Martes, estamos hablando del día de ayer. Transcurrido ese lapso, sin que hubiéramos tenido noticias, obviamente que pusimos en marcha el mecanismo de la intimación, a efecto, sí, poder concretar el cobro. ¿Hay conversaciones previas en estos casos? Por ejemplo, ¿se establece en diálogo con el comprador, bueno, cuál es el procedimiento que se va a seguir de inmediato? ¿O todo está fijado, digamos, por las normas que habitualmente se aplican en estos asuntos? Bueno, aquí lo que hubo fue un acta que claramente expresaba un plazo de 48 horas. Como dentro de ese plazo no se hizo efectivo el pago, frente a nuestro requerimiento, se nos solicitó extender el plazo hasta el día martes 9, cosa que nosotros accedimos, obviamente, en función que se trata de un corte bastante alto y que, bueno, tratándose de una empresa extranjera podía haber un tema de transferencias bancarias, que, bueno, que en definitiva al día de hoy no se cumplió. Y por eso activamos el mecanismo de la intimación. Bueno, Stefanoli, ayer había una discusión, se generó una discusión, una amable discusión, ¿verdad?, pero de posiciones encontradas entre algunos colegas. Algunos señalaban que si no hay pago de la comisión, prácticamente queda anulado el acto de la subasta. Otros decían que no era así. Bueno, obviamente que posiblemente los colegas estuvieran refiriéndose específicamente a un remate judicial. Este fue un remate particular, no tuvo ni la característica de un remate oficial, ni la característica de un remate judicial. Por ende, las condiciones fueron las que quedaron acordadas en el acta. Y luego, el sentido común nos indicó a nuestra directiva que por un tema, como le mencionaba, de eventualmente transferencia que pudiera demorar, era posible concederle unos días más, que fue lo que en definitiva la comisión aceptó, en función de que, obviamente, nuestro espíritu es intentar el cobro, consideramos que la subasta se efectuó de acuerdo a lo que estaba ordenado, a lo que estaba acordado. Entendemos que fue una subasta que, como tal, reunió todos los requisitos en cuanto a que se goceó la base, se tuvo una primera oferta, y luego, bueno, no hubo más ofertas, pero estaba superada la base, y por ende, se concretó la venta. Claro. Es decir, que independientemente del pago o no pago de esta comisión, la subasta está realizada, y como Sociedad Anónima tiene una responsabilidad de pagar los 137 millones de dólares, ¿verdad? Bueno, indudablemente que tienen la responsabilidad, a mi juicio, de pagar la comisión y los 137 millones de dólares. Justamente, para preservar en todo remate, para preservar el cobro, o, eventualmente, para tener un lugar a donde recurrir, se efectúa un aval, en el caso de los remates judiciales, queda una garantía, un porcentaje en garantía, habitualmente, un 30% sobre el valor de venta, que, bueno, ante el incumplimiento en el pago del saldo, se podrá proceder contra contra ese monto, para resarcirse. Estefanolio, ¿ustedes hicieron contacto con la empresa Combo o con su representante en el remate, el señor Antonio Sánchez? Sí, nuestro tesorero, en su momento, efectuó contactos con él por vía telefónica, tuvo un primer contacto en el propio remate, y esta persona manifestó que dentro del plazo establecido se iba a cumplir con el pago, y luego fueron contactos telefónicos con él. ¿Y qué respuesta dio? Obviamente, bueno, lamentablemente no terminaron en la concreción del pago tan esperado y que, bueno, que nosotros estamos... ¿Pero qué respuesta dio Sánchez? No, no, justamente de que estaba en trámite, que estaba tramitando en su país de origen del pedido del envío del dinero y que, bueno... ¿Explicó cómo se iba a hacer el pago? ¿Si iba a hacer una transferencia? ¿Si se iba a...? No, 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 eso no había quedado determinado, pero en definitiva bien pudo haber sido una transferencia a una cuenta, bien pudo haber sido... ¿Pero él mostró voluntad de que iba efectivamente a cumplir con el pago o evadió la responsabilidad? No, 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 lo que el tesorero me informó oportunamente es que esta persona simplemente hacía alusión a un tema de retraso por el trámite, pero en todo momento se habló de que se iba a efectuar el pago. De hecho, eso fue lo que motivó que nosotros, por un tema de sentido común, aceptáramos diferir hasta el día de ayer que fue lo que se hizo, porque obviamente consideramos que estaba dentro de lo razonable esperar unos días más y así lo entendió la comisión directiva. ¿La parte vendedora no paga comisión? No, no, la parte vendedora no paga comisión porque fue lo que se acordó de antemano en un convenio realizado entre la asociación y el fideicomiso. También es bueno aclarar que no todos los rematadores que participaron son socios de nuestra institución por un tema de que fuera lo más transparente posible y lo más participativo todos los rematadores del registro inscrito en el actual registro nacional de rematadores tenían la oportunidad de hacerlo. Obviamente que de un universo de 488 se inscribieron 456. Bien, es decir, la intimación se realizó o se va a realizar en el día de hoy? Ya fue realizada en el día de ayer a última hora. ¿En qué consiste la intimación? Bueno, se le envía un telegrama a la empresa para que cumpla y bueno, posteriormente será el asesor jurídico quien siga adelante con los pasos que entienda pertinentes, ¿verdad? ¿Pero tiene un plazo determinado? Bueno, no tengo el plazo exacto que... Pero no es indefinido. No, no, supongo que no. Supongo que transcurrido... Una vez que tengamos la respuesta que el telegrama llegó, se operarán los mecanismos para seguir adelante con los pasos que jurídicamente entienda pertinentes. Al presidente de la Asociación de Rematadores del Uruguay, Mario Stefanoli, le agradezco por estos minutos para tiempo presente. Por favor, gracias a ustedes. Hasta muy pronto, adiós.